¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién tiene tanto control? ¿Quién tiene tanto poder? No creo que solo se muevan por dinero y placer ¿Quién se esconde detrás del telón? ¿Quién manipula las reglas del juego? ¿Será una mano oscura o simplemente lo que queremos? ¿Quién se esconde detrás del telón? ¿Quién tiene tanto poder? ¿Quién manipula las reglas del juego? ¿Será una mano oscura o simplemente lo que queremos? ¿Quién se esconde detrás del telón? ¿Quién manipula las reglas del juego? ¿Será una mano oscura o simplemente lo que queremos? ¡No! Obligar a los niños Jurar realidad Saludar la bandera Y el himno entronar Viejas consignas Tiempos distintos Un nuevo comienzo Pero no es más de lo mismo Batalla, batalla De tradiciones y creencias Que nos tiran para atrás Batalla, batalla Romper las cadenas Y empezar a avanzar El agua corre por la frente Del niño Ha bautizado a otro recién nacido Adoctrinando Adoctrinando Vanipulando Barcando el camino Va a seguir dominando Batalla, batalla De tradiciones y creencias Que nos tiran para atrás Batalla, batalla Romper las cadenas Y empezar a avanzar Batalla, batalla De tradiciones y creencias Que nos tiran para atrás Batalla, batalla Batalla, batalla Romper las cadenas Y empezar a avanzar Batalla, batalla Batalla, batalla Batalla, batalla Batalla, batalla Batalla, batalla Batalla, batalla Ojo que viene Lo último que necesito en esta vida es Escuchar tus mentiras Y volver a ver Tu cara, tus gestos Tu falsa sonrisa Que pretendas que agradezcan Tu supuesta mano amiga Pero yo solo siento por vos Oh, oh, oh Refugnancia Pero yo solo siento por vos Oh, oh, oh Refugnancia Lobo disfrazado Con piel de cordero Amigo de los ricos Enemigo del obrero Personaje falso Como lucha libre Nunca te he seguido Y jamás voy a seguirte Porque yo solo siento por vos Oh, oh, oh Refugnancia Porque yo solo siento por vos Oh, oh, oh Refugnancia Pero yo solo siento por vos Oh, 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 oh Refugnancia Pero yo solo siento por vos Oh, oh, oh Refugnancia 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 El final se apróxima y nadie sobrevivirá El progreso un día con todo arrasará Gritos, llantos, muerte y destrucción El propio ser humano culpable de su extinción El principio del final está por comenzar Corre y esconderte no te ayudará Todas las miserias tuvo que soportar La destrucción masiva no las aliviará Al final el silencio se hará escuchar La existencia humana solo un recuerdo será El principio del final está por comenzar El principio del final está por comenzar Corre y esconderte no te ayudará El principio del final está por comenzar El principio del final está por comenzar Corre y esconderte no te ayudará No, 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 no Corre y esconderte no te ayudará Ombra y esconderte no te preocupes Gracias por ver el video